¿No sientes que solo puedes relajarte realmente cuando estás sola? Hablamos de esos momentos a solas en los que comes con las manos y bailas en ropa interior. ¡No te avergüences! ¡Todas lo hacemos! Mmm, eso es malo. Hoy veremos las diferencias entre la forma en que actúas en público y cuando estás completamente sola. Cuando vas a una fiesta, bailar sola es lo más incómodo que hay. Pero cuando nadie mira, tu sala de estar se convierte en una gran zona de baile. ¿No es gracioso que bailar en una sala llena de gente sea la mitad de divertido que bailar sola? Al menos nadie aquí juzgará movimientos como esos. Por suerte, tienes esa bebida para aferrarte a ella incómodamente. ¿Sería el fin del mundo si hicieras esos movimientos locos en la pista de baile? ¡Oh, mejor no hagas ese! Está bien, Olivia. Tus movimientos secretos están a salvo con nosotros. Cuando se come en público, todo es sobre los modales y la etiqueta. Siempre dejas una servilleta en tu regazo y no te atreverías a comer con las manos. ¡Ups! Será mejor que trapes ese trozo de pan. Y recuerda siempre dejar la boca cerrada mientras masticas. Sí, acabo de comer mis papas fritas con un tenedor. Estoy en un buen restaurante por el amor de Dios. Pero comer sola en casa es otra historia. Es un lugar donde los modales simplemente no existen y no hay tal cosa como comer demasiado. ¡Diablos! Incluso puedes comenzar la cena con el postre. No hay nada aquí para decirte que no, así que, ¿por qué no? Oh, sí, de eso estoy hablando. Y no habrás divido hasta que bañes unas papas fritas calientes en un helado cremoso de vainilla. Oh, espero que te lavaras las manos antes de eso. Comer en casa es ensuciarte la cara. Y Emily es una verdadera campeona en eso. ¡Buen provecho, nena! ¡Buen provecho! En estos días cuando te sientes hermosa, es crucial tomarte una selfie. ¿Pero qué pasa si estás en un lugar público? Sin que nadie la note, puedes tomarte una pequeña foto y continuar con tu día. Pero tener una sesión de selfies en la privacidad de tu propia casa es otra historia. Antes de que te des cuenta, una rápida selfie se convierte en un maratón profesional. Ninguna cara o ángulo está fuera de los límites. Tómala rápido, antes de que ese hombre te mire. Oh, vaya, la iluminación de este baño es genial. ¡Oh, hola, labios preciosos! De acuerdo, no hay moros en la costa. ¡Súper genial! Almorzar con amigas es divertido, pero ¿y si un pedazo de lo que comes baja por el lado equivocado? ¡Oh, Dios! ¡No puedo respirar! Está bien, mantén la calma, deja que pase. ¡Oh, caramba, eso estuvo cerca! ¿Puedo tomar esto? Tranquila, estoy bien. La clave para atragantarse en público es ver que nadie note nada. Dios no permita que interrumpa su almuerzo. ¡Oh, hola, amiga! Sí, me encantaría verte más tarde. ¿A qué hora? Cuando estás sola en casa, ahogarse con un trozo de comida puede ser aterrador. Y un ataque de asfixia puede llevarte al modo de pánico. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo respirar! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy ahogándome! ¡Oh, Dios! ¡Saca esta galleta de mi garganta! ¡Oh, guau! ¡Estaba al borde de la muerte! Emily, ¿estás allí? No vas a creer lo que acaba de pasarme. ¡Casi muero! Sí, estoy bien. Por ahora. No importa lo divertido que sea algo, reírse en público puede ser una ciencia delicada. No querrás que tu risa aguda asuste a la gente. Pero cuando te ríes sola, no hay limitaciones. ¡Oh, no! ¡Va a explotar! Como sea, ese café en la nariz vale la pena. ¡Esta película es hilarante! Porque algo tan simple como sentarse puede ser tan complicado cuando estás en público. Entre la falda de tu vestido y la altura de la silla, sentarse en la dirección incorrecta puede terminar muy mal. ¡Wow! Parece que Olivia ha hecho esto antes. ¡Ah! Debería salir de casa más a menudo. ¿Para qué sirve estar en casa si no es para descansar? Ya sea que uses pantalones cortos, un vestido o incluso ropa interior, puedes sentarte como quieras. ¡Hey! Olivia sí que hace lo que quiere. ¡Ah, sí! De eso hablo. ¿Dónde más puedes ver tus mensajes de cabeza, eh? ¡Oh! ¡Hola! Casi estornudo. Estuvo muy cerca. ¡Ya voy! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Será mejor que uses un casco, nena? ¡Achá! Tal vez quieras reconsiderar tener esas plantas, Emily. Parece que tu alergia florece. Hacer ejercicio en clase es más tranquilo en comparación con hacerlo en casa. ¿Ves lo que digo? ¡Ah! ¿Cuándo termine esta clase? Estoy aburrida. ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Ah! ¡Siente como quema! Muy bien. Estas sentadillas son ejecutables. Siento un poco más de calor. ¡Que alguien traiga agua! ¡Estos hombros están ardiendo! ¡Wow! ¡Soy bastante buena en esto! ¿Ya cambió mi trasero? Bueno, ya casi. ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y ocho! Es sábado por la noche y esta chica se va a la ciudad. ¡Rayos, Emily! ¡Te ves sensacional! Pero ya lo sabes. ¡Ah! ¡Un sábado por la noche siendo libre! Hora de ponerse esos pantalones deportivos, tomar las almohadas y acosar a tu ex en Instagram. ¿Quieres un pequeño retoque? Maquillarse en público puede ser un poco complicado. Pero en casa puedes maquillarte como quieras. La mejor parte, puedes hacer el desorden que gustes. Pero si es un lugar como la oficina, tienes suerte si puedes ponerte un poco de polvo sin que te atrapen. A fin de cuentas, ¿no quieres que sepan que así es como te arreglas la cara cada día, ¿verdad? Muy bien, trotemos esta cosa. Es todo un arte lucir natural mientras buscas tu lápiz labial. ¡Lo tengo! Nunca te pondrías tu corrector fuera de tu habitación, ¿verdad? De ninguna manera dejarías que vieran esa locura. ¡Date prisa, Olivia! ¡Tu jefe ya va a llegar! ¡Oh, Dios! Seguro no quieres hacer un gesto así en público. Bien, a ver si puedo retocar mi máscara de pestañas. ¡Hola, señor Smith! Realmente no hay una manera elegante de ponerse el lápiz labial, ¿verdad? ¡No olvides los excesos! Vaya, Olivia, eres tan valiente. Muy bien, nadie vio eso, ¿verdad? Y si pensabas que los gestos al ponerte el lápiz labial eran malos, espera a ver tu cara con el contorno. ¡Bah! Y eso es exactamente por qué lo ideal es maquillarte en la privacidad de tu hogar. ¡Perfecto! ¡Me voy a trabajar! Si te identificaste con estos escenarios públicos versus solitarios, ¡mira los bloopers! Esperemos que no te identifiques mucho. Para ver más videos como este, suscríbete a 123Go Spanish y comparte estos divertidos videos con tus amigas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!